algo que era totalmente esperado, sabiendo cómo se maneja con Mebol, que cada vez que alguien dice algo en contra de ellos, en contra de su organización, o lo que sea, se le abre un expediente. Bueno, Gielsa, que el otro día en la conferencia había sido sumamente duro, era obvio que le iba a caer. Veremos en qué termina esto, si termina en una multa económica, o si también le termina cayendo alguna suspensión al técnico uruguayo. Sí, habrá que ver eso, primero, y habrá que ver qué impacto, qué coletazo tiene, o le suma a la sanción de los jugadores. Sí, va por separado, va por separado. Sí, bueno, son expedientes diferentes, pero esto no va de la mano, pero vos sos bien, si sos el entrenador de Uruguay, y yo soy la conmebol, y vos hablaste mal de mí, vos tenías expediente abierto, y yo si te quiero complicar, y me pongo una mente un poco rebuscada, no la de un buen tipo, como creo ser, Decir que se puede mezclar todo junto y arrancarte la cabeza, como quien dice. Yo te voy a decir que no, que van por rutas separadas, y que una cosa no tiene que ver con la otra, ahora vos sos el entrenador y yo tengo la posibilidad de complicarte. Ahora, ¿qué crees que le... Si yo te saco a 11 jugadores por... La sanción va de 2 a 14 partidos. Sí. Bueno, y si yo te pongo 11 jugadores con 14 partidos, ¿qué pasa? Y me matás, me matás. ¿Me entendés a lo que... No, no estoy diciendo que pase. No, 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 es una posibilidad sabiendo cómo se manejan. Y te van a decir que no. Te van a decir que no, que por supuesto, que no tiene... ¿Me entendés lo que te digo? Anda a creerle después, ¿no? ¿Me agarrás el razonamiento donde voy? Totalmente. Y a propósito del expediente de los jugadores, se extendió el límite para la defensa, que la defensa en principio la fecha era hoy, finalmente la AUF, encabezado por Gastón Tealdi, que es quien está manejando este tema, consiguió que la defensa, el plazo límite, sea el primero de agosto, así que bueno, hay unos días más para intentar que las sanciones sean lo más leves posible y en algunos casos incluso quizás no tengan ningún tipo de sanción los 11 jugadores de Uruguay. Fijate si sancionaran a los jugadores de Uruguay, ¿no? Hoy estamos hablando de que Uruguay se posiciona en la tabla de clasificación de eliminatorias atrás de Argentina con dos puntos menos. Sí, señor. Argentina tiene 15 y Uruguay tiene 13. En septiembre del 24 vamos a ser locatarios frente a Paraguay y en la jornada 8 vamos a ser visitantes ante Venezuela. Te podés imaginar lo que nos espera si los jugadores tienen una sanción mínima, ponele, de 3, 4 partidos. Ya estos dos partidos no los juegan y los que vienen, que ya en un ratito te digo cuáles son, puede variar la posición de la tabla de Uruguay. De una posición tranquila y cómoda, la podés tener un poco más complicada. Yo no digo que quedes afuera, porque no nos olvidemos. Seis lugares más un cupo, medio cupo, que hay que pelear el repechaje. Bueno, eso es lo que te cambia. En otro momento, con los cupos que había antes, si Uruguay no hubiera estado en una posición tan cómoda como la que está en la actualidad, estaríamos hablando que peligramos ir al Mundial. O sea, si te suspenden tantos jugadores, la mayoría de ellos titulares, obviamente que iría por ahí. En este caso, al estar segundo Uruguay, que los cupos sean más, yo creo que dentro de todo da cierta tranquilidad. Sí es cierto que trastoca toda una planificación, porque ahora terminado la Copa América, Uruguay tiene un solo objetivo, que es llegar al Mundial de la mejor manera posible, potenciando un once titular, y sobre todo, algo que lo hemos hablado mucho en los últimos días, mejorando el recambio, consiguiendo ahí jugadores que te puedan dar soluciones en el banco. Todo esto te va a cambiar. La eliminatoria, salvo que nos saquen estos once jugadores y nos liquiden, yo creo que de todas formas podemos clasificar, eso es real. Sí. Ahora, vamos a ser claros, si a vos, Uruguay, nosotros hablamos a la televisión y hablamos acá, que no encontramos recambio al buen equipo de once que tenemos, al buen equipo inicial que tenemos, bueno, si a vos a eso te sacan más jugadores, la realidad es que vas a tener bastante menos. Claro, obvio, obvio, totalmente. Mirá cómo termina el año 24. En octubre somos visitantes ante Perú, no correríamos riesgo si mantiene el nivel que está, ¿no? Pero después recibimos a Ecuador. En la jornada once, recibimos a Colombia y cerramos lo del 24 siendo visitantes ante Brasil. Imaginate, lo que podría pasar si alguno de los jugadores recibe una sanción de un promedio, yo no digo que le den 14, no creo que le den dos, pero tres, cuatro te pueden dar. Sí, a ver, también hay diferentes casos, hay jugadores que están más comprometidos que otros. Y yo creo que también la... No es que los once van a recibir la misma cantidad. No, 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 no. Bueno, yo creo que la sanción a Bielsa, no creo que lo suspendan, pero va a ser una sanción económica. Bueno, mirá, justamente hablando de eso, estábamos hablando hoy antes de arrancar el programa que en su momento a Messi, que a ver, uno siempre piensa, bueno, Messi es la estrellita a nivel Cornel Bowl, la Cornel Bowl lo puede llegar a proteger. ¿Le encajaron dos, no? En 2019, cuando Argentina queda eliminado de la Copa América ante Brasil en semifinales, Messi había hecho unas declaraciones en contra del arbitraje, en contra del Cornel Bowl. Estaba buscando acá y justamente la sanción que tuvo Messi en ese entonces fue tres meses de suspensión, tres meses sin poder jugar con la selección argentina, y una multa por 50 mil dólares. Esto para tener en cuenta que quizás lo de Bielsa puede ser algo similar. Algunos meses, en donde no pueda estar en el Banco de Uruguay, pensando en las próximas fechas, y bueno, y una multa económica que en este caso, a ver, fue 50 mil dólares para Messi, si fuera un monto similar para Bielsa, es algo que al técnico argentino de la selección uruguaya no le cambia tanto. Te digo otra cosa. Acordate cuando el Dibu Martínez, el goleiro de Argentina, se tiró a la tribuna a pelearse. Acá dijeron que a defenderse, pero se fue a pelear con los hinchas. Acá estamos hablando de un caso distinto. Los jugadores uruguayos. Yo no digo lo que pasó en terreno de juego, porque eso sí puede aplicar. Que creo que debe ser una parte importante de la defensa uruguay. Estamos hablando de la familia. Y eso es una cosa muy importante que la defensa y la Conmebol tienen que tener en cuenta. Bueno, fue lo mismo que pasó con el Dibu, porque ahí el Dibu, él se pelea con unos policías brasileños que incluso lo trae en conferencia cuando estaba él con Escalón y que le consultan. Él habló del mismo tema, dijo, yo hubiera reaccionado de la misma manera. Cuando pasó aquel hecho en Brasil, estaba, creo que dijo mi primo, mi sobrino, una cosa así en la tribuna y no dudé y me mandé. Y después hay que remarcar que un tema podrá la Conmebol, pero que reconozca a Conmebol que le erró, que falló, que no estuvo de acuerdo al perímetro. Lo que vimos de los videos es inaceptable. Bueno, ahora lo que está pasando es que Conmebol le está tirando la pelota al estadio, al Hard Rock Stadium, como que lo que falló en la final fue por el estadio, por el protocolo de ellos. Del otro lado dicen, no, acá hicimos lo que nos marcó Conmebol, o sea, se están pasando la pelota, acá nadie se hace cargo de nada. Yo lo único que te digo es una cosa, la FIFA, para organizar el Mundial en Estados Unidos, después de este antecedente a Estados Unidos, ¿sabés cómo le va a marcar las reglas? Ah, obvio. Se las va a marcar a full. Querés jugar acá, vas a cumplir esto. Si no, acá no jugás. Sí, está claro que la organización que hace FIFA es muy distinta a la que hace Conmebol. Pero, ¿cómo vas a llegar al estadio sin control? ¿Cómo va a llegar a llegar a un hincha que no tiene entrada? Son cosas lógicas. Las hacemos acá, cuando se juega la Libertadores, la Sudamericana, mismo a veces en los clásicos que hacen un cordón antes de arribar al estadio. A ver, pasó acá cuando se jugó el final de la Copa Libertadores, Palmeira Flamengo, yo me acuerdo, ¿te acordás? El vallado que había, era de cuadras y cuadras y cuadras y los que pudimos ir aquel día. Dos, tres vallados y en cada uno. yo aquel día pasé tres, cuatro controles de seguridad, pero tranquilo, de mostrar la entrada, que te chequeé, que no estás entrando con nada raro. Eso es a lo que voy, Martín. Entonces, yo entiendo, pero la Conmebol, que tenga un poco de decir, ta, le erramos, ¿sí? Bueno, de aquí en más vamos a cambiar el estilo. Pero no digan que toda la culpa la tiene el estadio ni el estado donde se jugó, porque no puede ser aceptable que vemos los videos y nadie reaccione y diga, no, le erramos. Y sí, le erraron. Bueno, pero no pasa nada. Reconocer un error, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que para la próxima vos la vas a tener más clara. Pero decirle, mirá, se equivocaron, no hicieron controles. Ah, no, estás en contra de Comebol, te vamos a suspender, pero marquemos los hechos como son. Sí, a ver, lo que dijo Bielsa en la conferencia fueron todas verdades. Acá Bielsa no dijo nada que no pasara, lo que marcó en cuanto al campo de juego es así, lo que marcó en cuanto a la organización es así, lo que marcó en cuanto al FIFA también es así, o sea, acá no dijo nada que no fuera verdad, nada que se le haya ocurrido a él en el momento, está claro que molestan esas cosas, porque Comebol está acostumbrado a un sistema donde los protagonistas, jugadores, entrenadores, no hablan, no hablan. Y si hablan, es una cosa leve, porque en su momento Scaloni se había quejado, pero fue bueno, el campo de juego no estaba de buena manera, algún jugador también, algo muy suavecito, lo que hizo Bielsa en la conferencia fue listo, que reviente todo, que reviente todo, cantó todas las verdades, fue algo que salió en todo el mundo, porque vos entrabas en sitios españoles, argentinos, de todos lados, y en todos lados hablando de las cosas que dijo Bielsa, Bielsa se animó a contar un montón de verdades, y recibiendo un apoyo masivo del mundo fútbol, Acá tenés varios mensajes en el chat que dicen los de siempre, los honestos laburan, denuncian, los poderosos hacen plantas y laburar, dice Edu Payas, después dice vacunismo, van a terminar todos presos, aguante Chilabert, siempre lo dijo, Carlos primero, ojo que no se requeme Bielsa, si no lo defiendes de la off y se toman los vientos, Cristina, ese es Arrucho Uruguay, Francisco Valeri, nos hace un favor, si se va, Carlos primero, y a quien pone, bueno, habrá que ver, varios que comentan ahí en el chat, estamos haciendo el programa como siempre, evidentemente, lo de Bielsa dividió las aguas, eso es la realidad, yo creo que de la defensa de los jugadores está bien y estuve embanderado con él y me parece que fue claro lo que dijo, porque sostengo lo que yo hubiese hecho si a mí me hubiese pasado esa misma realidad, eso también lo tengo que marcar, ahora, quizás el momento, bueno, puede llegar a ser discutible por la sanción, él fue claro, yo creo que Bielsa no le tembló el pulso a la hora de marcar y decir qué es lo que lo que estaba ocurriendo en esta Colmebol, que le quedó grande la organización, le quedó grandísima, que las canchas no eran acordes, no eran acordes, que lo que pasó a la final fue un desastre, fue un desastre, ahora, acá hay un tema que es un factor claro que evidentemente la Colmebol, yo siempre digo lo mismo, es una máquina de pin y verde, es una máquina de facturar y poco importa si toman en cuenta los futbolistas, toman en cuenta la organización, el otro día lo decían a Abuela ayer en la transmisión acá, acá pidió creo que la liga de Quito o Barcelona, Barcelona, no recuerdo quién, pedí postergación del partido, porque falleció un integrante del plantel, o sea, no es que falleció un arquero juvenil, un familiar directo o indirectamente, bueno, falleció un arquero que era parte del plantel, falleció un arquero, falleció un arquero parte del plantel y la Colmebol no le aprobó para negar el partido, entonces, hay algo que está muy complicado, esa es la realidad. Sí, ahí ya pasa hasta un facturo humano, ya ni siquiera es un tema estratégico, de mirá, no te lo puedo pasar por tal, no, es un tema humano, loco, o sea, acá dice Marco Valeri, para ir al mundial no precisamos gastar 14 millones, yo creo que esta eliminatoria te abre una ventana muy fácil, poneme a la chaga, por favor, pájaro en línea para hablar de Peñarol, pero, a ver, creo que el costo rendimiento de Bielsa era el objetivo, tenía tres objetivos, yo te lo decía en la televisión, nos tenía que llevar al preolímpico, que es verdad, no tuvo todo el material que hubiese querido, pero terminó por el camino, debía ganar esta Copa América, no la pudo ganar, le queda el objetivo de llegar al mundial, que quizás es más fácil, es más fácil por la cantidad, yo creo que lo va a hacer, yo creo que Bielsa va a llevarnos al mundial, porque es un mundial bastante, el cupo de equipos que van a... te permite entrar de forma fácil, antes eran cuatro y medio, ahora son seis y medio, hasta incluso viendo el nivel que mostraron algunas selecciones en esta Copa América, que sabés que están muy por debajo de lo que es Uruguay, algo más para agregar de lo de Bielsa, de esto de que, a ver, no tuvo miedo en decir las cosas que dijo, y las cosas que sabe, porque en un momento, yo no acuerdo cuál fue el periodista que le preguntó, bueno, las cosas que usted está diciendo, que usted sabe, y él dice, usted recuerda que yo trabajé seis años en Argentina, hablando que trabajó seis años con Grondona, o sea, las cosas que sabrá Bielsa de cómo se maneja Conmebol, FIFA, que en aquel momento estaba con Grondona, que era el que manejaba el fútbol sudamericano y el que manejaba también la FIFA, o sea, en ese sentido, la tiene, pero más que clara. No sé, creo que era uno de los vicepresidentes representativos de Conmebol. Grondona era el segundo de FIFA, pero todo el mundo siempre decía que el que manejaba, el que ponía la cara era Blatter, pero el que pensaba las cosas era Grondona. Conmebol tiene dos vicepresidentes en la directiva de FIFA. Claro, en aquel momento era Grondona y después estaba Figueredo. Voy a hablar con Cristian Bachaga sobre Peñarol. Cristian, querido, te saludo, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, compañeros? ¿Todo bien? �이,